La actriz vivía en su departamento que estaba ubicado en el sexto piso de un edificio. La actriz Sofía Rocha falleció esta mañana, según fuentes policiales. Ella vivía en su departamento, en el sexto piso del edificio Panorámica, ubicado en la cuadra 22 de la avenida Costanera, San Miguel. Agentes policiales se encuentran en lugar para realizar las investigaciones correspondientes y determinar la causa del fallecimiento. La actriz tuvo actividad en las redes sociales hace 22 horas, donde realizó publicaciones en las historias de su cuenta de Instagram para estar en contacto con sus seguidores. Hace aproximadamente una semana había iniciado un taller de actuación para adultos en el Centro Cultural del Británico, en la sede de Miraflores. Rocha iba a participar en la obra Teatral Sueldo bajo en la Universidad del Pacífico y se encontraba ensayando. Sofía Rocha participó en películas, series de televisión y en obras de teatro, dando vida a diferentes personajes que calaron en los recuerdos del público nacional. Sofía Rocha, restos de la actriz son velados en el Ministerio de Cultura. Los restos de la actriz Sofía Rocha son velados este martes en el Ministerio de Cultura. La temprana partida de Sofía Rocha conmocionó al mundo del teatro, cine y televisión. Se dio a conocer que los restos de la actriz de 51 años son velados en la sala Nazca del Ministerio de Cultura ubicado en San Borja, informó RPP. Sofía Rocha era una de las actrices de teatro, cine y televisión más importantes de nuestro país. Semanas antes del fatídico día, la artista se encontraba ensayando para la obra Sueldo bajo del Cédula de Ciudadanía de la Universidad del Pacífico. El último domingo, ofreció una función del curioso incidente del perro a medianoche. La mañana del lunes 25 de marzo, el país se despertaba con una lamentable noticia, Sofía Rocha Ascura había muerto. El cuerpo de la actriz fue encontrado en el frontis del edificio donde vivía en San Miguel. Según datos policiales, Rocha se cayó del sexto piso. Desde que se dio a conocer la inesperada muerte de Sofía, varias figuras del cine, teatro y televisión han expresado su sentir como Juana San Miguel, Paul Martin, Melania Urbina, entre otros. Sofía Rocha participó en más de 30 obras de teatro de la mano de grandes como Roberto Ángeles en la obra Antígona de 2006. Posteriormente, compartió roles con Juana San Miguel, Katia Condos, Carlos Carlin y muchos más en A los 40. Sofía Rocha fue a trabajar un día antes de muerte. Sus compañeros se tomaron fotos con ella sin imaginarse que sería la última vez al lado del artista, como fue el caso de Gianella Neira. El teatro está de luto. La reconocida actriz Sofía Rocha dejó de existir a los 51 años la mañana de este lunes 25 de marzo al caer del sexto piso de un edificio donde vivía, ubicado en el distrito de San Miguel. Actores, actrices, periodistas, cantantes, conductores de televisión y público en general quedaron conmocionados con el sensible fallecimiento de Sofía Rocha, pues tan solo un día antes de su deceso se presentó en el teatro peruano japonés. El último domingo, Sofía Rocha participó con normalidad en una de las últimas funciones de la obra El curioso incidente del perro a medianoche, dirigida por Nishme Sumar. Y como se puede apreciar en los videos que compartió el actor Gonzalo Molina en Instagram, la actriz peruana disfrutó de sus últimos aplausos gracias a la pieza de Simon Stepens basada en la novela de Mark Haddon. Gianella Neira, otra de sus compañeras en el curioso incidente del perro a medianoche, compartió en su Instagram una fotografía de ella con el resto de sus compañeros, sin imaginar que esa sería la última instantánea en la que aparecería junto al artista que destacó en el cine, teatro y televisión. Terminando la semana llena de energía hermosa. A punto de salir a escena. Gracias por acompañarnos. Nos quedan solo tres funciones. No se la pierdan. Expresó Gianella Neira antes de aparecer ante el público. Tras conocer la repentina partida de Sofía Rocha, la pareja del conductor de televisión Cristian Rivero volvió a publicar la instantánea con un sentido mensaje, pero en sus historias de Instagram. Esta foto es de ayer y así te recordaré siempre mi Sofía hermosa. No tengo palabras, compañera. No tengo palabras. Donde quiera que estés, estamos contigo y siempre, expresó la actriz que compartió roles con la fallecida artista en la película A los 40. Sofía Rocha compartió roles con Emanuel Soriano, Gonzalo Molina, Fiorella de Ferrari, Gianella Neira, Cristian Isla, Grappa Paola, Gustavo Mayer, Oscar Mesa y Anaí Padilla en El curioso incidente del perro a medianoche, ganadora de varios premios Tony y aclamada por el público. El curioso incidente del perro a la medianoche es una obra que cuenta la historia de Cristóbal Emanuel Soriano, un adolescente de 17 años con autismo quien descubre el asesinato del perro de su vecina Sofía Rocha, y decide investigar quién lo asesinó. Esta decisión lo lleva a descubrir sus inagotables recursos y capacidad para sobrevivir en un mundo que le teme a lo diferente. Producida en Londres en 2012, el curioso incidente del perro a la medianoche ha ganado los premios de teatro más importantes del mundo. Es considerada por la crítica como una de las obras más conmovedoras que se han producido, ha sido especialmente celebrada por tocar el complejo tema del autismo con humor, sensibilidad y compasión. Actualmente sigue en cartelera en el West End de Londres y en Broadway.